¿Qué profundidad darle, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad, en los contenidos de los textos escolares, si a referirnos sobre terrorismo o no a los evidentes actos delincuenciales de la ECA de los años 80? Entonces, se desvía la atención de temas prioritarios. Y no se aborda lo primordial que es justamente preocuparnos por facilitar el acceso. Y las barreras económicas, en este caso encontrarse con una lista de textos y de materiales y de útiles de 400, 500 soles, dificulta el acceso a la educación. Ahora, Carlos, pero tú has tratado un tema interesantísimo, que es, por ejemplo, los textos ponerlos en Internet. O sea, para que los chicos puedan entrar a las páginas de Internet y puedan imprimir sus textos, ¿no? Exactamente. O capítulo por capítulo. Esto puede hacerse, por ejemplo, para lo que es materiales prácticos, ejercicios, baterías de ejercicios, baterías de problemas, tanto para las áreas de comunicación como para las áreas de ciencias. E incluso, diría yo, que debería hacerse también para los contenidos generales, los contenidos teóricos, los contenidos de historia, los contenidos de matemática, de gramática, de comunicación en general. Deberían, en este momento en que la tecnología, o sea, que tú encuentras en las áreas rurales, cabinas de Internet, ¿no? Deberían estar colgados en las páginas web de nuestro Ministerio de Educación. Debería el Ministerio convocar especialistas de primer nivel que preparen estos materiales, reconocer, evidentemente, su trabajo intelectual y dejarlos a disponibilidad de nuestra sociedad, sobre todo a aquellas familias de menores recursos que podrían aprovecharlos de modo muy productivo. Ahora, pero sin duda las distribuidoras no quieren perder, ¿no? Entonces, de hecho, ¿qué van a estar ahí? O sea, ¿qué hay de estas distribuidoras? Lo que pasa es que tú tienes que mirarlo desde una perspectiva social, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Los beneficios privados de un grupo pequeño de empresas o el enorme impacto social en materia de aprendizaje para todo nuestro país? Así es. Entonces, cuando lo abordas de una perspectiva, de una óptica más social, los rendimientos, los resultados son evidentes. Entonces, tú deberías privilegiar el acceso a la información. Importantísimo, ¿no? Y mediante Internet, pues, sería grandioso, ¿no? Claro, hoy en día ya no tiene sentido que no se aproveche este recurso, ¿no? Es decir, los materiales podrían colgarse en PDF, actualizarse rápidamente, ¿no? Y simplemente hacer ajustes en contenidos anualmente, en función de las directrices del Ministerio. Claro. Ahora, tenemos entendido que en el 2011, por ejemplo, fueron 24 las editoriales que firmaron compromisos voluntariamente para no ofrecer comisiones de las editoriales. Ahora, ¿por qué es que estas casas editoriales, por qué es que este grupo, un poco que... Trajé de eso, ¿no? O sea, se sale de este pacto, de este compromiso. ¿Por qué? Mira, la explicación tendrían que darla a ellas, pero lo que es evidente es que en esta situación hay mucho poder de mercado, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay capacidad para influir sobre una de las partes, que podrían ser los profesores, directivos de colegio, y por otro lado, hay desconocimiento de parte de los padres de familia de algunas opciones y alternativas. Lamentablemente, yo creo que el rol de las apajas ha sido bastante también inercial, ¿no? Bastante pasivo. Se preocupan demasiado en las quermeses, ¿no? Las actividades del colegio. En la tómola. Y podrían estar, por ejemplo, en estos momentos, organizando compras colectivas para reducir costos en cuanto a materiales. Podrían estar velando por, digamos, el acceso en cuanto a precios de los materiales educativos. Yo creo que la decisión de los materiales la deben tomar los docentes. Sin embargo, las apafas deberían también velar porque esa decisión sea económicamente accesible. Carlos, se deberían hacer quermeses entonces para comprar los libros. O sea, imagínate, eso sería más interesante. Tú me has traído un libro que es Retos para el Aprendizaje de la Educación Inicial a la Universidad. ¿Cuáles son esos retos de aquí? ¿De aquí a cuántos años, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la meta? Mira, hay temas en urgencia en materia de aprendizaje escolar. Por ejemplo, la gran brecha que separa la educación pública de la privada, que es justamente explicada por el docente. O sea, lo que explica la diferencia entre el rendimiento de los escolares de los colegios públicos y los escolares de los colegios privados, que tienen en promedio mejor rendimiento, es justamente las características del docente. Un profesor con mayor formación, con mejor preparación, con más profundidad en los conocimientos, con mayor dominio de los temas, de las ciencias, de las letras, genera un mejor aprendizaje en el estudiante. Entonces, hay un primer reto de fortalecer a los docentes del sector público. ¿Tú sientes que con las capacitaciones que se iniciaron en el gobierno anterior, con estos exámenes, con estas pruebas que ellos tenían que rendir, ¿se está mejorando o se intenta mejorar? ¿O de aquí a largo plazo se pueden tener mejores profesores? Lo que pasa es que la evaluación debería ser mucho más integral. Lo cual ya es de por sí complicado, porque habría que hacer observación en aula, un seguimiento. Yo creo que uno de los principales retos es dar información. Y te pongo un par de ejemplos. Es decir, cuando los padres de familia están pensando en la opción de a qué colegio enviar a sus hijos, empiezan a buscar opiniones de amigos, de conocidos, referencias. No hay información centralizada. Lo que debería hacer el Ministerio de Educación es centralizar esa información. Por colegios. ¿Cómo es el desempeño en las evaluaciones internacionales y nacionales? Entonces, para que los padres sepan, en promedio, que también están los escolares de ese colegio, y eso facilita tomar una decisión. ¿Cuántos egresados del colegio ingresan a la universidad? ¿A qué universidad? ¿Cuántos terminan sus carreras? ¿Cuántos laboran en la profesión para la que estudiaron? Esta información existe. Lo que pasa es que no está centralizada. Si estuviera centralizada y se pudiera descargar gratuitamente, facilitaría la toma de decisiones. Sería ideal. ¿En qué puesto está el Perú, Carlos, en estos momentos en educación, según las investigaciones? Mira, lamentablemente en nuestro país, cuando se hacen evaluaciones internacionales, por ejemplo, a nivel regional, suele ocupar las últimas posiciones. ¿En primer lugar? En los primeros lugares se encuentra modelos muy diferenciados, desde el cubano hasta el argentino y el chileno. ¿Qué tal es el argentino? ¿Funciona? Es un modelo que tiene problemas a nivel de educación superior, pero que tiene mejores recursos en educación básica que el modelo peruano. El modelo peruano lo que está arrastrando son varias décadas de inactividad y pasividad y falta de profesionalización de los docentes. Bien, Carlos, muchas gracias por este análisis detallado, clarísimo, también en torno a la educación y muchos éxitos, bueno, con este libro, Retos por el Aprendizaje de la Educación Inicial a la Universidad. Muchas gracias por haber venido y también por haber tratado este tema de las comisiones de las editoriales, y que realmente las autoridades escuchen y el Ministerio haga algo, sin duda ya, de una vez por todas. Son grandes los retos. Así es. Vámonos a Argentina. Gracias.